Nicolás Carlino, bueno, la posibilidad de poder hacer ya un balance de lo que ha significado, lo que está dejando este sexto Congreso Internacional por parte de Coninagro. Sí, Miguel. Primero agradecerte que hayas venido a acompañarnos. Para nosotros es muy importante que todo lo que sea prensa local pueda cubrir este tipo de eventos que para nosotros dentro de lo que es el sector cooperativo es muy importante. Es un punto en el cual compartimos un poco la visión, lo que venimos haciendo y las perspectivas que tenemos como sector para lo que viene en el país por delante. Así que, como te decía, gracias. Gracias por acompañarnos. Mirá, terminado hoy, estamos terminando en este momento, la verdad que muy contentos. La participación, el giro de gente que hubo, los participantes, la convocatoria. Lo que estuvo saliendo por streaming. La verdad que año a año este Congreso viene tomando, creo que la potencia que creemos que necesita el sector agropecuario cooperativo del país. Un poco eso era uno de los objetivos. Coninagro no solamente busca la forma de quejarse ante una política que no es la mejor, sino que permanentemente estamos tratando de, con los equipos técnicos, acercar propuestas, buscar consensos, lograr que de una u otra manera... Hace mucho tiempo, son propositivos. Hace mucho tiempo, y eso muchas veces nos ha costado que nos tilden de tibios, que nos tilden de que consensuamos, de que... Lo cual habla de una política de trabajo dentro del sector cooperativo, que lo entendemos que funciona de esa manera. La forma de construir es una forma de consenso, una forma de trabajo que te lleva a que todos tratemos de estar lo más cerca posible para llevar adelante una idea. No es imponiendo las cosas. Entonces, lo venimos predicando, lo seguimos manejando, y entendemos de qué es la forma que podemos sacar esto adelante. Porque si no, por imposiciones las cosas no caminan. Y a esto, digamos, tenemos cómo mostrarlo. Hace diez años presentamos el primer trabajo del campo y la política con el objetivo de acercarle a los candidatos que se van presentando un análisis dentro de lo que es con Inagro, con toda su economía regional y lo que representa a nivel territorio, de cómo veíamos que estaba cada una de esas economías regionales y cuáles podrían ser, no cuáles son las soluciones, porque no somos los dueños de la verdad, pero el cual entendemos que son las soluciones que podrían ayudar a solucionar esos problemas. Diez años después presentamos la sexta edición y te puedo decir que si hacemos un copy-paste de lo que era hace diez años, seguimos hace diez años con los mismos problemas. Entonces estamos hablando de que esto, ningún gobierno, nadie lo ha tomado realmente como para decir, che, muchachos, miren que esto está como una herramienta. Nicolás, y con mucha gente que quedó lamentablemente en el camino, tal vez no en el sector cooperativo por el sistema, digamos, que en cierta medida abraza a todos dentro del mismo, pero en otros ámbitos hay mucha gente que tuvo que dejar de producir y dedicarte a otra cosa ante la falta de política adecuada. Ante falta de política adecuada que nos están llevando al país hasta donde estamos. Entonces, ¿cuál es el límite que tenemos nosotros en el sector? Nosotros no queremos perder un solo productor más. Nosotros queremos que el productor siga siendo productor y siga en el campo trabajando, produciendo y haciendo lo que sabe. Y necesitamos que las políticas acompañen eso. Que vos puedas tener previsibilidad, que vos puedas tener reglas claras, que vos puedas competir en igualdad de condiciones acá y en el exterior. Y eso no se da, no se está dando. No sabemos cómo hacer últimamente, porque lo venimos diciendo, le venimos buscando consenso. Y la verdad que no entiendo qué es lo que pasa con el sector político. Cuáles son las mezquindades, cuáles son los miedos que tienen uno. A veces trata de entenderlo para no sé si justificarlo, para decir, che, bueno, la pucha, pueden ser situaciones complicadas, pero si estamos dando una alternativa como para buscar un camino y salir juntos, tratemos de hacerlo. Pero también habla mucho también de nosotros como sociedad, Miguel. Yo creo que es una de las cosas que lo vengo diciendo permanentemente. La sociedad hoy, coyunturalmente, está marcando que está cansada en un montón de cuestiones. Bueno, pero, ¿cuántos realmente de la sociedad están dispuestos, realmente están dispuestos, a dejar tiempo propio para dedicarle al compromiso que nos representa cambiar cosas acá? Porque esto empieza por casa. ¿Qué estoy haciendo yo para poder mejorar el entorno donde yo estoy viviendo? Mi comunidad, el sistema productivo, la argentina en sí. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy dejando, yo estoy dejando tiempo mío, tiempo de mi casa que lo estoy dedicando acá. ¿Por qué? Porque nuestra gente confía en nosotros como dirigentes y nos pide que podamos llevar adelante proyectos. Estamos llevando lo que podemos, lo que conseguimos, lo que se hace, para que los productores puedan seguir haciendo lo que saben hacer, que es producir. Entonces, si cada uno empezamos a hacer lo que corresponde, yo creo que a este país lo sacamos adelante. No es un Mesías, no es un salvador de la patria que lo va a sacar adelante. Lo sacamos entre todos. Y si no lo sacamos entre todos, esto no sale. Entonces, lo bueno de todo esto es que sabemos que lo que viene por adelante puede ser muy difícil. Entonces, la gente ya está medianamente consciente. Pero que sea difícil no quiere decir que lo va a hacer el otro nada más, lo tengo que hacer yo. Yo tengo que hacer ese esfuerzo también y velar para que ese cambio realmente se produzca. Tenemos todas las condiciones para ser un país grande. Tenemos todo. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo grande. Y el cambio empieza por casa. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer mucho hincapié y decirle a la gente, gente, hay que salir, hay que comprometerse, hay que hacer las cosas, porque las cosas no suceden solo.